Él quiere encontrar al amor de su infancia. Ha pasado tiempo, ¿me recuerdas? Si tienes tiempo, vamos a vernos. Él ni siquiera imaginó que me había convertido en esto. Me vio y no me reconoció. ¿Sabes? Creo que puedes ayudarme. Pero con el destino no se juega. La serie coreana que ha cautivado a los principales países de Sudamérica está aquí, en Willax Televisión. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, ¡Ella era bonita!